A medida que se disparan los casos de BRS o RSV, las autoridades sanitarias estadounidenses lanzaron una alerta por la escasez de amoxicilina. Aunque no es un antibiótico que se usa para combatir directamente el virus respiratorio sin sitial, sí se utiliza para tratar infecciones bacterianas secundarias como las de los oídos, así como la neumonía y la bronquitis. Según la FDA, las farmacias ya están informando sobre la falta de este medicamento en sus inventarios mientras los fabricantes tratan de suplir la demanda.